Si ha bajado, huevón, ¿dónde llevaras? Porque tú le has dicho. ¿Qué va a venir? Me ha dicho, gamboa, me ha dicho, huevón, que se ha llevado, se abre. Por eso bájate de ese caballo, así me ha dicho. Habla tú, hijo, escúchame. Pase, al final, si te ha dicho eso, está cagado, porque yo me le voy a echar la punta. Por culpa, supuestamente. Dile tú a él, huevón, habla tú con él, ¿cómo va a hablar mal de ti, huevón? No, gamboa, me ha dicho, si está hablando así, dile tú, huevón, ¿cómo va a hablar mal de ti? Por eso, huevón.